Estaba mirando esto porque fijaros como los han apagado toda esta linea de aquí, todo esto de aquí, están apagados y entonces pues no puedo ver lo que iba haciendo, ¿no? Le voy a dar play, veis está apagado desde las 3 me parece a mi de mediodía Vamos a ponerlo a las 12 A 12 horas ¿Veis? A esta hora ya estaba apagado, a las 4 y pico, a las 5 ya estaba apagado, o sea, lo apagaron a las 3 más o menos, ¿no? Que fue cuando empecé a hacer lo de echarle agua al club bate, ¿no? Apagado, ya está, ya no se ve más, mira, hostia Bueno, ahora lo que me he dado cuenta viendo esto, digo, lo voy a poner en el otro modo, en este modo Y fijaros lo que aparece aquí, mira, le voy a dar play Mira, dos cuadras En Río de Janeiro Uno Y dos Uno Y dos Bueno, el mismo Mirad que círculo más perfecto, ¿no? Y otro círculo perfecto, tío, ¿qué es eso? ¿Veis? Mira Pi Llega aquí Y aquí Así es como si fuese una bola, una cúpula Una cúpula Así, tridimensional O sea, así A ver Es una bola así No sé qué cosa más rara, ¿no? Ahí Y el otro puede ser Ah, mira El círculo se queda El círculo se queda Este, en este cuadro se queda el mismo círculo que se ve aquí Y este igual, mira, vamos a fijarnos que están aquí, aquí ¿Veis? Aquí se queda el mismo círculo, colega Que puede ser el borde donde llega un radar y llega otro radar, ¿no? Supongo yo Esto sería uno Esto sería otro, otro No lo sé, pero ha resultado curioso, ¿no? Y más por las líneas que se le ve No solo eso de este cuadrado Y bueno, mira Van dando caña Pero no solo eso de este cuadrado Sino lo de las líneas esas Las líneas esas De aquí Curioso, ¿eh? A ver, le voy a dar Al player A nivel mundial A ver si hay algo extraño Algo más extraño Vaya Vaya En teoría ahora Vale, pues los dos cuadrados esos Que no hay nada más ahí Ahí está, mira esto Vale, tampoco algo así Muy extraño Estoy buscando anomalías super raras, ¿no? Como esos de los cuadrados Que puedan emitir los radares Por lo que sea Por mantenimiento Mira, ahí hay una cosa Ay, mira, ahí Mira eso como aumenta Y es que va pulsando Lo van emitiendo A puls Mira el círculo Colega del radar Que tiene que estar ahí en medio Y esto es Parte de De lo que marca El radar Porque han aumentado Por eso ha habido Ese desequilibrio Ahí Y Vamos a ver este borde Todo esto que está ahí Pi, 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 pi Y es algo que habrá Ya de aquí En esta zona O es solo Emisiones De aquí para ahí Bueno Que sí sé Que Están metiendo fuerte Ahora Lo otro extraño Que se veía por aquí ¿Qué era? A tope Mirad esto de aquí ¿Veis esto azulado? Mirad los rayos estos Desde el radar Que sea que está por aquí Que por cierto Da Se marca esto a 100 Pero no llega Al círculo entero No está enseñado El círculo entero Dios ¿Cómo lo corta aquí? Hay que ver Dios Es que se ha visto claro Que esos rayos En cielo Que han destrozado Eso de ahí Asegamos con el play A ver esta parte De aquí Que también hay muchas veces Mirad Aquí está lo de Lo de La islita esa De coral Creo yo Que será Yo voy a poner 12 horas Lo tenía 6 Dios Bueno pues eso Lo voy a dejar ahí ya Vamos a ver La islita esta Que es la de la otra vez Creo Mirad La cúpula perfecta Colega Está siempre Siempre está La cúpula perfecta A ver Hay otra isla Más para arriba Aquí Pero no se llega a ver A no ser que lo pongan Este modo Habrá algo ahí en medio La cosa es que Eso está redondo Eso ya es súper extraño Si os dais cuenta Ahora nos vamos A la otra isla Que es la que peta Fuerte Estas instalaciones Petan fuerte 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 Y esto Esto parece también Es como demasiado Que si Puede ser Recifes de coral O algo así Pero No sé Ahí Se tiene que entrar Para abajo también Lo digo Ahí tiene que haber Una entrada A ciertos túneles Me juega Me juega el cuello Me juega el cuello Ea pues Ya está Lo voy a dejar Y ya Ya está Uy 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 Ya pues nada De esta lo de corta Tengo que ver No sé Tengo que ver